Me encanta Colombia. Colombia es muy, muy bonito. Es muy diferente comparándolo con Alemania, que todo como Bogotá es muy grande. Yo estaba muy sorprendida de la ciudad porque me parece muy verde todo y es tan grande como yo ya dije, que soy de un pueblo muy pequeño. Es la primera vez para mí en Colombia, la primera vez fuera de Europa. La Huella Gran Colombiana para mí es un lugar muy especial porque a mí me encanta la misión que tienen, que hacen con los estudiantes, como se encargan de la responsabilidad social de los estudiantes y es la primera vez que yo conozco a una organización como la Huella Gran Colombiana. Lo que me gusta mucho también es el mensaje que tienen, como que dejan huella en muchos lugares y lo que hacen para los estudiantes que no tienen, por ejemplo, con el programa de becas, que no tienen posibilidad de estudiar. Suena, la fisica. Siempre quiero ir a la gente en la zuher, y al hablar de Poli Technico Gran Colomiano. Porque soy un grupo de Poli. ¡Por que me encantan! La Iglesia de Poli. ¡Se compramos en la escuela en la escuela en la escuela en la escuela de la escuela! ¡Puede la escuela de la escuela! ¡Gracias! Gracias.